Un auténtico partidazo, quizás ha llegado demasiado pronto, nos gustaría que hubiera sido un poquito más adelante, pero bueno, ha tocado en esta fecha y desde aquí hacemos un llamamiento a la gente para que se acerque a vernos, porque yo creo que es un partido para disfrutar. ¿Cómo está yendo la semana? Bien, ya sabes que estas semanas el extra de motivación está ahí por el rival, por la importancia del partido. No en vano tienes unos 10 partidos de esta importancia a lo largo de la temporada, este es el primero de ellos y por tanto la gente con ese plus, con esas ganas. Y por lo demás, intentando cuidar la salud de los futbolistas, tenemos la baja de Juanda y luego algún contratiempo durante la semana con alguno más que vamos a intentar cuidar para tenerle en las mejores condiciones posibles de cara al sábado. ¿Cómo se encuentran Chumillas del tobillo? Que esa es una de las dudas que tienes. Sí, pues mira, ayer pensábamos que podía ser más grave, pero la verdad es que el chico se ha levantado mejor, está trabajando para recuperar, él dice que mañana va a estar para entrenar. Bueno, pues lo que veníamos diciendo antes, ¿no? A lo mejor otras semanas son dolencias que parece que van a más, pero esta semana yo creo que todo el mundo está con ganas, nadie quiere perdérselo y va a hacer todo lo posible. Y habla muy bien también de la profesionalidad del chico, que 24 horas después de lo que podía haber sido una lesión grave, pues parece que se va a quedar en un susto nada más. Pablo, me consta que llevas toda la semana recopilando información del Talavera, por un lado, por otro, con tus contactos y demás. ¿Qué nos puedes decir del rival? Nada, no te engaño, hacemos lo mismo que el resto de semanas. Entendemos que es un partido diferente, que es un partido especial, que es un partido importante, pero ni mucho menos decisivo y nosotros trabajamos con la misma normalidad. La semana no ha variado ni en cuanto a metodología, ni contenidos, ni en cuanto a la búsqueda de información del rival. Tenemos la justa y necesaria y sabemos mucho porque conocemos al entrenador del año pasado, porque conocemos al bloque del año pasado, porque estas primeras jornadas les hemos seguido y conocemos también a los jugadores que han incorporado. Y bueno, te podría decir muchas cosas, pero yo creo que con decir que el Talavera es un equipazo, seguramente el principal favorito este año, por lo menos el que dan casi todos los entendidos, ya te lo estoy diciendo todo. No sé, seguramente que no te vayas a mojar, pero ¿tú ves mejor equipo al Talavera o al Villarroledo? Pues mira, al Villarroledo no le conozco tanto, creo que es un equipo mucho más diferente al del año pasado y no puedo comparar, pero igual que estos dos, sabemos que Dalmasa tiene también un grandísimo equipo, que el Soco ya hemos hecho también un grandísimo equipo y que luego hay otros equipos como Gimnástico, Azuqueca, de los que siempre hemos hablado, y alguno más que de momento empieza la temporada bien, como el Ibañez y algún otro que se irá colando, el Villarrubia, etcétera, que van a dar guerra también hasta el final. Pablo, ¿cómo crees que puede ser el partido del sábado? Pues ojalá sea abierto y sea bonito para el espectador y se puedan ver goles y acciones muy vistosas y de calidad, porque los dos equipos tenemos futbolistas capacitados para ello, pero me da la impresión de que va a ser un partido más cerrado, al rival vamos a intentar que no podamos desarrollar nuestro juego, pero bueno, también esperábamos un partido parecido el día de Azuqueca y nosotros fuimos capaces de desarrollarles y es un poco la intención también para esta semana de cara al partido del sábado, el al final imponer nuestro juego, imponer nuestro ritmo y sentirnos cómodos en casa. La afición tiene que ser importante, ya que jugamos en casa, tiene que hacer de jugador número 12, como siempre se dice. Sí, la afición ha sido todos los días importante, no nos ha fallado ningún día, han venido en masa animados en los buenos momentos, en los malos momentos. Yo entiendo que entre los actos del 65 aniversario y entre la importancia del partido, seguramente van a dar todavía un poquito más, aunque es muy difícil porque ya te digo que están hasta el momento excepcionales.